¡Hm! ¡Casudomo! Y lo que realmente es belleza para él. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, gracias al valiente contraataque de Leonidas y Heirabor, el hermoso dios del sol, Apolo, finalmente recibió un golpe. Siendo derribado en el suelo, las ninfas lloran incrédulas viendo la apariencia del rostro desfigurado de Apolo. Sin embargo, los humanos del público se emocionan y los espartanos cantan con orgullo el nombre de Esparta. Brujil y Heir también están muy emocionadas, pero la que tiene mayor emoción de todos es la mismísima Locke. Es decir, la Valkiria de Jack, la cual como en todos los combates se encuentra viendo la pelea. Locke salta de alegría, pero Jack dice que los guerreros espartanos con su tremenda fuerza mental y cuerpos fuertes son aterradores. Sin embargo, Locke no se encuentra satisfecha con su comentario, diciendo que no solo los espartanos son increíbles, sino que la hermana mayor es la más aterradora, empujando a Jack y diciéndole que elogie también a Heirabor. Además, Locke dice, es la primera vez que veo a mi hermana mayor enojarse en acción. Puedo confiar en mi hermana mayor. Locke parece tener mucho respeto por Heirabor. Además, probablemente también está preocupada pidiendo que haga su mayor esfuerzo y rezando por la victoria con un rostro de profunda preocupación. Hay una parte de ella que no quiere perder otra hermana y otra que solo quiere creer en la victoria. Sin embargo, esa confianza parece ser absoluta. Leonidas y Heirabor también están mirando el cambio del comportamiento de Apolo como si fueran a meterse en problemas. Es natural que Apolo no muera tan rápido. Se pondrá de pie pronto, aunque tal vez recibió mucho daño y no puede levantarse, ya que observamos que Apolo sigue en el suelo intentando levantarse después del increíble golpe de Leonidas. Pero bueno, posterior a esto, finalmente Apolo alza la mirada. Su hermoso rostro está marcado con una enorme cicatriz que nunca desaparecerá. Aún más, está temblando aún y cuando vuelve a mirar hacia arriba, colapsa en el suelo de nuevo. El daño es completamente brutal y justamente le dañaron el pobre rostro a Apolo. La verdad es que esto es genial. Las ninfas se ponen pálidas y lloran sin poder mirar más. Si algo como esto sucediera frente a todos, las fans femeninas perderían la cabeza e incluso podría ocurrir una batalla entre el público. Leonidas también siente la atmósfera cambiar y siente preocupación por Apolo, por lo que se acerca a él sugiriendo que permanezca en el suelo y no exponga su rostro marcado. Sin importarle mucho, Apolo se levanta y expone las heridas que había recibido. Orgulloso de ellas, haciendo la misma afirmación de antes a Leonidas. No lo entiendes, la persona que soy ahora, que está con el alma ardiente y luchando para derrotarte, es mi forma más hermosa. Lo que Apolo quiere decir es que no es la apariencia física, sino su espíritu lo que es hermoso. Y cree que Leonidas debería aprender eso. La verdad es que esta manera de pensar de Apolo es bastante interesante, ya que él dice que no se enfoca en la belleza física, sino en la belleza espiritual, algo que sin duda le llama la atención a todos. Estas palabras parecen haber afectado a Leonidas, sintiéndose confundido por la inesperada reacción. El espíritu de Apolo fue transmitido a Leonidas, sin embargo no parece afectar a los dioses de la audiencia, por lo que comienzan a pelearse maldiciéndose entre ellos, pensando que no tiene sentido lo que está haciendo. Ares escucha el comentario y se enoja por su egocentrismo, pero Hermes ríe diciendo que realmente le agrada a Apolo. Ares hace todo lo posible para desmerecerlo, pero sabe que incluso el mismo Zeus reconoce que Apolo conoce mejor a los hombres que cualquier otro dios. Y justo después de este comentario, ahora sí entramos al flashback del pasado de Apolo, donde el templo de Apolo se encuentra con la frase grabada del mismo dios, La gente griega esto lo entendía como que los humanos inferiores deben entender su posición. Comenzando con la confirmación y el verdadero espíritu de Apolo en este capítulo. Hace mucho tiempo un monstruo llamado Pitón apareció en la tierra de Delfos. Pitón fue desterrado del cielo debido a su extraña apariencia y a menudo atacaba a los pueblos de las personas. Las mejores tropas bajo el mando de Ares se enfrentaron al monstruo, pero Pitón era demasiado fuerte derrotándolos a todos. Mientras seguían las derrotas y las invasiones, Pitón era temido y odiado por los humanos. Era natural su odio, pero hay algo dentro de Pitón. En este punto se puede entender por qué su odio hacia los humanos fue liberado en un mundo sin sentido donde las personas son discriminadas por cómo se ven. Un día Apolo aparece para derrotar a Pitón. A Pitón no le gusta la actitud arrogante de Apolo y su hermoso rostro, ya que es diferente al suyo, por lo que lo ataca para vengarse, pero es derrotado de un solo golpe. Pitón se da cuenta de que Apolo será un oponente difícil, pero para no perder su orgullo intenta desafiar a Apolo de nuevo diciendo que aún no ha perdido. Apolo acepta la pelea con una sonrisa, pero le dice que continuará el día de mañana, robando la cama de Pitón y durmiendo enseguida. Al día siguiente Pitón desafía a Apolo, todos los días siendo derrotado en cada pelea, pero a pesar de esto Pitón nunca se rinde. Apolo pregunta por qué se esfuerza tanto y Pitón responde, siempre he sido odiado y perseguido sin motivo, lo mismo en el Olimpo y en la Tierra, es porque soy un monstruo por naturaleza y tengo este aspecto. Mientras Pitón lo dice entre lágrimas y grita que nunca podrá ganar contra él, ya que nació con todo. Apolo murmura respondiendo a ello diciendo que es hermoso, a lo que Pitón se enoja y le pide que deje de burlarse de él. Pero Apolo no se está burlando de él, no importa tu apariencia, lo hermoso es tu existencia. Tú que te enfrentas a mí y luchas con el alma ardiendo, eres tan hermoso. Apolo le dice que son iguales, de esta forma se nos explica que el dios captó todo mediante su propio esfuerzo sangriento, y se convirtió en un dios todopoderoso. Como resultado los pilares humanos de los doce dioses del Olimpo llegaron a llamarlos de parte de Apolo, el dios del sol, enseñándoles que son lo mismo. Apolo dice que los que no son bellos son los que están satisfechos con el presente y se quedan estancados en ello. Quien se conoce a sí mismo sabe lo que le falta, en donde es débil y no tiene miedo a cambiar. Aquellos que se conocen a sí mismos deberían estar orgullosos de su propia belleza. Apolo le mostró a Pitón el camino para darse cuenta de su propia belleza y estar orgulloso de la misma. ¿Qué es esto? Es muy persuasivo y dices cosas muy buenas. Si es así, siempre fue así. Sinceramente te quiero mucho. No puedo evitar pensar que Pitón era probablemente de la misma manera. De esta forma, tras la conversación con Apolo, Pitón derrama lágrimas y se arrepiente de sus errores. Pero Apolo dice que tal vez tenga que luchar para protegerse y que tal vez sea trabajo de los dioses detenerlo antes de que se convierta todo en una gran guerra. Pitón se arrepiente de nuevo y se convierte de ahora en adelante en la deidad guardiana de Delfos. Además, Apolo dice que se irá a casa a disfrutar de vacaciones, a lo que Pitón parece que lo volverá a ver de nuevo para ganar y nunca se van a separar. A partir de ello, Pitón vive en el pueblo de Delfos, construyendo el templo en honor a Apolo con las palabras talladas, Conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, puedes superarte. Esa es la fuerza de Apolo, el dios todopoderoso del esfuerzo. Apolo describe el hoy como hermoso, y el hoy como el mañana, el futuro es aún más hermoso. Y la actitud de vivir solo mirando hacia adelante es algo que los humanos nunca deben olvidar. Apolo declaró que lucharía una vez más por ser más bello que ayer y hoy. Es tan molesto, pero me encanta. Al decir que le encantaba, quiere decir que acepta el espíritu de Apolo, que coincidía con el de Sparta. Leonidas se enfrentó a Apolo una vez más diciéndole que lo mataría con todas sus fuerzas, terminando de esta manera el episodio. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante y sorprendente lo que nos muestra este episodio. De primera instancia, parece que Heirabor es bastante admirada por el resto de sus hermanas, sobre todo reflejándolo en Locke. La cual, a pesar de que reconoce a los espartanos, sabe que la voluntad de Locke también aporta muchísima fuerza al combate. La verdad es que darle importancia a las Valkirias y su relación con sus hermanas también se me hace genial, para que no pierdan el protagonismo. Además de que voy a ser honesto, Heirabor por su actitud es una de mis Valkirias favoritas. Por otro lado, lo que más sorprende de este capítulo son los verdaderos ideales de Apolo. Ya que sí, a pesar de que este dios es calificado como el dios de la belleza, un egocentrista y demás, al parecer se nos dice que todo su reconocimiento lo consiguió a partir del esfuerzo. Ya que él mismo dice que la verdadera belleza se encuentra en no estar conforme con lo que tienes en el presente, sino luchar y esforzarte enfocando en tus debilidades para llegar más allá. Y básicamente a final de cuentas se nos dice que ese esfuerzo y determinación que Apolo mostró en su pasado, es una ideología muy similar a la de los espartanos. El hecho de seguir mejorando e ir hacia adelante. La verdad es que con esto cambia totalmente la perspectiva que teníamos de Apolo, algo que sin duda alguna es muy importante. E incluso el propio Leonidas se percata de todo esto. Es decir que a final de cuentas, la idea que tenía sobre Apolo estaba completamente equivocada. Y él no es un dios que se ganó todo de la nada, sino que se esforzó para ganar esa posición. Por lo que sin duda alguna merece ocupar el puesto de un dios. De cualquier manera, esto de que las ideologías se equiparen me sorprende bastante. Creo que este duelo va a ser muy honorable. Y muchos por ahí están planteando una vez más la posibilidad del empate. Ya dije que yo no lo descarto y sí creo que probablemente puede haber un empate en el Ragnarok. Pero esto se viene diciendo no sé desde hace cuantos combates, así que no estaría muy seguro de que se vuelva realidad. Por otro lado, una de las situaciones más satisfactorias es ver el daño recibido por Apolo. La verdad es que me sorprende como al parecer, después del golpe recibido en el capítulo anterior. Apolo quedó marcado del rostro y no podía levantarse. Demostrando que la potencia de Leonidas en cada golpe, tal como se describió, es completamente abrumadora. Pero bueno, vamos a ver a partir de aquí cómo es que continúa el combate. Y aquí hay que recordar que si no es porque Apolo se restringió a sí mismo. Él tendría una ventaja absoluta con su estilo de boxeo, por lo que vamos a ver si es que regresa a ese estilo. O por otro lado decide seguir enfrentando a Leonidas de frente, cosa que como sabemos podría ser un suicidio. Aunque directamente, si no es porque Leonidas sorprendió completamente a Apolo con su cabezazo, probablemente no habría podido conectar el golpe. De cualquier manera, creo que a partir de aquí el combate se va a poner cada vez más intenso. Así que ya veremos qué es lo que ocurre en próximos episodios, ya que ya tenemos el pasado de ambos. Aunque creo que probablemente haya algunos capítulos más al respecto. Pero de cualquier forma, creo que ya está muy cimentado la personalidad de cada uno de ellos. Y bueno, de esta manera ahora sí terminamos los spoilers. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Elie L. Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR19, Noctis, Mystery 007, Nahua Aranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesperal Bok, Lupin MX24, Sion Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Akknight, Roni Aparicio, Riku Shija, CKC de los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.